Hola gente, hoy un nuevo vídeo de audiolibro En el audiolibro de hoy, vale, empezamos con la novela larga de imaginación mítica El hospital del universo que está muy top top Quedad en el vídeo y disfrútalo tanto como lo voy a disfrutar yo leyendo Vamos a ello chicos, primer capítulo un poco cortito, vale El mundo detrás de la montaña, capítulo 1, el juguete Querido diario, hoy es una de esas largas tardes de verano Acaban de terminar las clases del instituto y bueno Yo no soy uno de los malitos de mi clase, pero lo he aprobado todo Ahora toca disfrutar de ese magnífico verano La verdad es que se me ha pasado bastante rápido este año He conocido a muchísimas personas que ahora considero que son uno de mis mejores amigos Estoy deseando que mi madre venga de misión, la he hecho mucho de menos Mi padre y mi madre son militares Mi padre, bueno, ahora sí lo puedo escribir porque ya sé conllevarlo Murió en una explosión donde estaba destinado Mi madre se fue hace un mes a nuevo lugar de destino, no sé cuándo volverá Sé que está intentando prepararse la posición de bombero para poder estar más tiempo conmigo Pero son difíciles La buena noticia es que ha probado la teórica, solo le falta la parte física Mi hermana Estela está andando ya Me asombra que lo que le gusta es jugar conmigo Ahora estamos pasando el verano con la abuela Maddy La verdad es que su clase es espectacular Y tiene un campo muy grande y dos perros muy cariñosos que siempre están pegados a ti Bueno, y esto hasta el día de hoy, 22 de la 6 de 2004 Bueno diario, aquí estoy de nuevo, entre nuevo, como cada semana Esta semana ha sido bastante especial El lunes quedé con Victoria en el parque para dar un paseo y fue un paseo muy especial Me dio, me da mucha vergüenza de escribirlo Un beso Ella vive cerca de mi casa, pero como estamos un poco lejos porque estoy con mi abuela Pues nos vemos todos los lunes y miércoles en el parque Me gusta mucho El martes, la verdad, fue un día entretenido Estuve todos los días jugando con mis juguetes y tengo muchísimos soldados Muchísimos vehículos y pequeños manigotes de construcción Tengo edificios con bloques La verdad me encantaría que alguna vez estos tomaran vida El miércoles fuimos Jack, Athena y yo a tomarnos un helado a una heladería muy grande del centro de la ciudad Y después me tiré un buen rato con mi hermana Jugué con ella y leí un cuento para que se durmiera Pero al final me dormí yo Pero el jueves cuando empezó a ir la semana de manera peculiar Yo estaba volviendo de la tienda de la vecina Mari de comprar unas patatas Cuando me fijé que en el buzón de la abuela había un paquete Entré para la casa y mi abuelo Bob me ayudó a abrirlo porque yo no podía En el interior había una nota que ponía el nombre de Empresa Volwellus Mi abuelo me explicó que esta empresa realizaba cosas mágicas que nadie sabía cómo Pero yo me quería del todo porque Yo no me lo quería del todo porque me parecía raro Al lado de la nota había una cajita bastante grande con un polvo de que parecía sal En ella ponía que daba vida a los juguetes Qué disparate, así sí Mi abuelo empezó a reírse y yo con él Pero cuando subí a mi habitación la curiosidad me mataba Y decidí poner un poco de polvo en el pequeño juguete que simulaba un hombrecillo Era de Block Clock Unos juguetes de crear edificio con bloques Pero este se quedó igual y bueno, lo guardé Y me fui a bañarme con la manguera con mi hermana y mis abuelos al jardín donde tenía los perros Pero para mi sorpresa cuando entré ya a la noche a la habitación Los juguetes de ese pequeño hombrecillo Estaba sentado sobre mi cama y me habló Yo corriendo, se lo dije a mi abuelo y me contestó Todo parece un disparate hasta que se hace realidad en YouTube Finalmente viernes y sábado me pasé ahora y ahora con este hombrecillo Que por cierto se llama Luis Luis me propuso una cosa Crear a mi amigo y yo Crear a mi amigo y yo Una pequeña ciudad de juguetes Porque teníamos polvo de sobra para mil y miles de juguetes Yo rete rápidamente Y ya mañana o domingo empezaremos a pregar cosas Pero voy a dormir ya que me muero de sueño Hasta sábado que viene diario 29 de 6 de 2004 Aquí tenemos el primer capítulo Que está bestia Y espero que en lo siguiente te haya atento Porque se vienen muchas cosas top Nos vemos chicos